Y en una era donde todos estamos conectados a través de las redes sociales y aparatos electrónicos, la seguridad es un aspecto primordial. A continuación le presento cómo proteger su información personal asegurando sus contraseñas. La privacidad de los cibernautas está a la mano de cualquier ciberpirata. La recolección de información privilegiada puede ser obtenida en cualquier momento por un simple descuido suyo o por crear una contraseña muy fácil de descubrir. Por ejemplo usted va a un café, una panadería, un restaurante a sentarse con su computador y se conecta a un wifi. Ese wifi cuando usted se conecta públicamente pudiera ser intervenido, pudiera estar hackeado. Los wifi públicos no son muy seguros que digamos. Este experto en tecnología ofreció varios consejos para que su código secreto sea totalmente fuerte para no ser burlado. A pesar de las sugerencias, aún es incierto saber con exactitud que portales son vulnerables a este tipo de intromisión. Por ejemplo, vivir lo nuestro es un jingle, una canción que mucha gente conoce. Sin embargo, de aquí usted puede sacar un password. La primera dos letras, la primera sí, la B-L-O-N-U, ese sería su primer password. Le pone un símbolo de número y el año que usted se casó, es donde encontró la felicidad. Entonces, y ahí usted tiene un password que tiene todos los elementos para que sea un password fuerte y que pueda usted utilizarlo y a la misma vez no se lo olvide. Pero el robo de contraseñas en internet es solo una de muchas prácticas de las que usted puede ser víctima. Sus conversaciones podrían ser interceptadas sin usted conocerlo. En el área de internet ya hay unas zonas más abiertas y unas zonas grises. Esto es el viejo oeste a nivel legal. Como digo yo, hay países que sí están regulando la privacidad, hay países que simplemente no. Cuando usted le dio acepta a Facebook y a Google, usted le está diciendo que sí, que esa información puede estar ahí disponible para cualquier agencia que lo requiera. Y esto es bueno que la gente lo sepa. No hay tal anonimato, no hay tal privacidad cuando usted está solo en su computadora con su teléfono. No piense que simplemente está escondido. Pueden dar con usted, pueden rastrearlo muy fácilmente. Y cada vez las compañías telefónicas y las compañías que operan en países están obligadas a seguir las reglas del gobierno. Si usted entiende que su información ha sido intervenida sin su consentimiento, debe de inmediato seguir las sugerencias ofrecidas y asegurarse que su nueva contraseña es totalmente libre de ciberpiratas. Ahí está. Pero no vayan a usar la contraseña que dio ahí a ver porque entonces le hackean a todo el mundo con la misma contraseña. Bueno, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Brolloan Walker, me retó y a otros más por una buena causa. Vamos a ver cuál fue el reto. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico...